Hola a todos de nuevo, estamos aquí de vuelta con Gone Home, después de haber investigado toda la parte inferior de la casa, bueno, la que se puede, menos las puertas cerradas, vamos a ir hoy al piso de arriba a ver qué nos encontramos y si descubrimos más pistas sobre nuestra hermana, que es realmente, que parece sobre la historia sobre la que va el juego, porque de los padres, bueno, se van sabiendo cosillas, pero no tanto como la hermana, que tiene ahí sus secretos, así que vamos a encender la luz, que ya sabéis que yo enciendo todas las luces, da igual la cuenta, o digo, la factura de electricidad, pero es que aquí da un poco de miedo la casa. A ver, examinamos esto, aviso de traslado temporal de personal, la agente supervisora de la estación forestal de Fimso, la conservación jefe Janis Friar, estará a cargo de la supervisión del personal, vale, cama 3, bueno, son documentos de mi madre, lo que se ve, un peine, un peine, y esto qué es, planificador semanal, clip planner, lunes, bolos para parejas, miércoles clase de cocina, viernes tal, bueno, son cosas de los padres que hacen, ah, lo de la madre, porque pone al final, prepara una buena cena para Terry y Sam, o sea, bueno, vale, y un bolígrafo por ahí, sigue lloviendo fuera, en la noche interminable, así que seguimos, ¿qué es esto? Ah, un enchufe, la verdad es que los gráficos están bastante bien conseguidos, y se pueden interactuar con casi todas las cosas que hay por aquí, investigamos, Brad Mobile, eso era una chapa que vimos antes, eh, a ver, Love, Dis, Extasture, Bom, bueno, deben ser las canciones que hay, Brad Mobile, vale, vale, muy bien, ahí está, vuelve a hablar mi hermana, jeje, jeje, están con chicas, ¿ves? A la época no sé, no sé, ya está, típica, ya está, la película, la espera, ¿y qué es lo que está, la vida no sé si veo arriba? Así, lo que estoy viendo es que tengo que ir a ver, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, también, ya está, y también y una amiga especial, por qué, ahora, ¿qué? Y hay una amiga especial, por qué, ahora, ¿qué? le dieron esta tarjeta y le dijeron que tienes que escuchar esto, no he parado de jugarlo desde ahora. Habéis dejado a mi hermana cruzar su alucino y llegar a otro continente y a ella no la dejan salir. Básicamente lo resumo yo, porque es así. Uy, ¿por qué cuando abro la puerta me muevo hay un tormento? ¡Qué ruidos! ¿Dónde está la luz aquí? Uff, esto debe ser la habitación de mi hermana. Keep out. Esto sí que lo voy a apagar, porque me da un poco de mal rollo ese sonido ahí. Bueno, vasos que podemos coger, pero nada. Cajones, vamos a ver, poco a poco. Una cinta. Vamos a ponerla. Seguimos abriendo. Uy, esto parece una psicofonía. Hay un juego. Voy a ver eso del tacto ventrilo. Mola. Ya, 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 ya. No, 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 no. Es pulsa cinta. Es pulsa cinta. Ya me llegó. Vale. Aquí hay unos cables para jugar a la consola. Aquí hay una cartita o algo. A ver qué pone. Movimientos de Chun-Li. Son... ¿Cómo se llama? Trucos para jugar. Esto de mirar fijamente. A mí esto nunca se me ha dado bien. Así que... Como que no voy a mirar ni nada, porque no... No sirve de nada lo mío. Con estas cosas. Mira, aquí hay más juegos. ¿Qué juegos son? A ver. Viaje de cristal. Y aquel allá... Dubai. Super Spitfire. Muy bien. Cartuchos super modernos, como podéis ver. Abreos la puerta. Vale. Más de esto. Tiramos. Un juego. Got your number. Ah, estos típicos de llamar. Mira qué teléfono, eh. Te cagas. Vale, fuera. Eh... Esto... ¿Qué es? Un papel... Esto es una historia. La leí por encima. Cuando jugué antes. Que se inventó la hermana. Sobre una pareja. No sé qué. Bueno. Alegra y... Espera. Era Alegra. Eh... La Capitana Alegra y... Y no sé quién más. ¿Qué era el otro? A ver, tuta. Bueno, a ver si lo encuentro por aquí. Y... Bueno, y alguien más. Bueno, bueno. Una historia. Para que nos vamos a... A... Archivador. Y esto. Otra Biblia. Una familia muy... Religiosa. Por aquí no hay nada. Vale. Eh... Para afuera... Otra carta. Es todo mucho de cartas. Hola Loni. He escrito... Esto en la primera clase. Y lo he dejado en un casillero de camino. Y esto es una buena idea. Lo que los chicos y chicas guays... Hacen es enviarse mensajes en el... En el buscad. Pero no otras somos más guays. Porque, ¿sabes qué? Esto no pueden ponerlo en su buscad. Vale. Ahora ya hay whatsapp y todo eso, ¿no? Pero bueno. Eh... Ha dicho que tiene dos gatos y que nunca ha visto... Bueno, esto es hablando de un profesor. No sé qué. Bueno. Historias de gatos y de no sé qué más. Y aquí el casillero. Que no tendremos idea. Vamos a probar 1963. Que lo dudo mucho. Es que ya he visto ese número. Cualquier número que vea lo voy a probar. Eh... A ver. Nada. Vale. Pues nada. Seguimos por aquí. Buscando cosas. Es mucho de buscar cosas. Un poco... Cansin a veces. Tener que estar buscando. Aquí hay una lámpara. Sí. Y muy repetitivo. Eso es lo malo del juego. Por eso... Bueno. En una revista hay cosas. Por el estilo. Bandera pirata. Nada. Esto... Un peluche. ¿Qué decía ahí? Es... Estegui. Vale. Muy bien. Aquí abajo hay cosas. ¿Qué es esto? Esto es lo que estábamos construyendo mi padre y yo. Por supuesto. No sé qué. Bueno. Muy bien. Esto no le interesa. Creo que a nadie. Otra carta. Otra carta. Nombre. Savanta Grimbiar. Curso 11. Profesor Fletcher. Clase Ais Natura. No se ha esforzado una placa de metal para un retrato familiar que carece de complejidad alguna. Cuando he dicho que había que sustituir madre y padre por unos nombres. No me refería a añadirlos debajo ni más. Ni una acción aceptable en los bordes. Debería mostrar más orgullo por su trabajo. O sea. Que... Muy mal. Lavadora de metal no sirve para eso. Vale. Aquí otra lámpara. Yo... Voy a poner todas las lámparas. Y seguiré buscando números porque hará falta para la cartilla esta. Vale. Mira. Para las uñas. ¿Esto qué es? Sam. Creo que el curso de redacción creativa sería perfecto para ti. Señora. Para el look. Muy bien. Edición de 1995. ¿Eh? Estamos viendo... Bueno. Esto es un... Es un curso para que... Como Sam es muy creativa y escribe como lo hemos visto antes. Pues eso. Se lo ha recomendado la señora esta para que lea y escriba y todo lo demás. Vale. Nada. Aquí unos posters. Milés. 19 de agosto. 1991. Vamos a ver si funciona. Mil... Nevecientos... No. Vale. Seguimos. Vamos a meternos... Ay. Espera. Hay un papel. Hay papel aquí. Goodfellow High School. Formulario de referencia disciplinaria. En nombre de alumno. Yolanda de Soto. Curso 12. El señor Mench ha dicho que la señorita de Soto llevaba una camiseta con una imagen de aceptable en una lata de cerveza grande con el texto Pabst Blue Ribbon. La señorita de Soto ha sido enviada al despacho de un psicólogo. Genial. La hermana ha sido... Perdón. Le hemos ofrecido varias opciones a la señora de Soto. Ponerse la camiseta al revés, pero ponerse la ropa en educación física o ser expulsado durante el resto del día. La señora de Soto ha elegido la expulsión. Hemos llamado a su padre, pero no ha respondido el teléfono ni habla al contestador automático. La señora de Soto debe devolver este formulario mañana firmado por su padre. Lonnie D. Ah, vale. Entonces esto es la amiga que la han expulsado. Es una buena pieza, eh. Por lo que se ve. ¿Qué pone aquí? Danger. Vale. A ver, por ahí es por donde nos hemos metido antes. Aquí hay libros y no hay nada más interesante. Vale. Vamos bien, entonces. Vamos a ir por esta esquina a acabar todo esto. Una mochila. Carta. O sea, me parece que vayamos después de colas y a ver Pulp Fiction. ¿Qué lo hice? Pulp Fiction, eh. Vale. Esta noche mi madre va a hacernos la cena para variar, pero yo creo que podréis caquearme. ¿A qué hora? Oye, ¿no dicen que la película es muy violenta? Voy a aportar. Todo dice que es bastante bueno. Vale. Los planes para ir al cine y todo eso. Bien. Abre la puerta. Y enciende la luz. Primera cosa que hay que hacer. Aquí abrimos. Pasta de dientes, se supone. Pu, 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 pu. Vale. Fuera. Tiritas, esto. Agua. Vaso, cepillo. Abrimos aquí. Abrimos aquí. Todo igual. Papel higiénito. Bueno. La otra vez que jueguemos ven todo y tampoco tiene nada de especial. Después de la cisterna. Cerrar la puerta corredera. Puerta corredera y toallas. Y aquí... Creo que está rota. No nos sirve de nada tampoco. Y aquí... Esto. ¿Qué es esto? Es sangre. Es sangre. Vale. Vamos a lavarlo. No se sale, eh. Aunque... No sale. Aunque le echemos agua. Pero no. Es tinte. Mando. Derecha roja. Tinte de pelo semipermanente. Y vuelve a hablarme. No. 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 O sea. Es que está haciendo el pelo. Qué bonito Bueno, pues nada, que se están ahí poquito a poco Haciéndose muy amigas Y nada, teléfono que no funciona Como siempre, una postal De Katie, que soy yo Papapá, papapá O sea, por aquí tampoco la Biblia, como no Biblia es por todas partes En esta casa Uy, qué es esto Mención de escolaridad Michigan La tarjeta de algo Bajo de la cama hay algo Hay ropa Qué desordenado, esto es en la habitación de los padres Así que imagínate Un poco desordenados Más vídeos, más cosas Los cajones creo que no tienen nada Interés Y la ropa sucia Hay unos calzucillos y unos calcetines Pero tampoco Un dibujo que ahora hemos hecho de pequeño Nada, aquí Lines La foto familiar Muy bien, ahí Hacemos las lámparas Y vamos a leer la carta Cielo, entiendo perfectamente Cómo te sientes Bof y yo también hemos pasado Por momentos difíciles La verdad es que para nosotros Ya forma parte de nuestra rutina Te acostumbras a la otra persona Vives tu propia vida en la misma casa Los niños crecen Y se marchan Lo siento Eso no te ayuda a nada ¿Verdad? No te preocupes Terri superará lo que sea Lo que está distrayendo Y todo volverá a la normalidad Mientras tanto Eso de la quema controlada Aparece una aventura Mantén el ánimo bien alto Vale Manda fotos No sé qué Vale, muy bien No sé Como todos los matrimonios Problemas un poco con el marido ¿Esto qué es? Tómate tu tiempo Me alegro de que estén en buenas manos Rick Libro Walt Whitman Hojas de hierba Hojas de hierba Eso suena Un poco raro Esto Nada Vale Bueno, pues eso Que la amiga le sigue mandando cartas Ahora ya son e-mails Hombre, eso ya no se lleva Bueno, ahora se manda whatsapps Y ya está Ni siquiera e-mails Pero bueno Seguimos investigando la casa Aquí hay algo ¿Qué es esto? Ah, no, eso no pasa Venga Más tormenta No, yo estoy investigando No Vale, estoy ahí Vale Perfecto Ropa Esta luz está encendida, ¿no? Sí ¿Aquí qué hay? Libro Técnicas de acuarelo No sé qué No sé qué rollos Vale Pues nada ¿Esto? ¿Qué es esto? Escapar de la mansión fantasma Esto sí que da miedo Encontrarse esto ¿Qué pasa? ¿Quién lo ha puesto ahí? Fuera, fuera No quiero saber nada de eso Las cajas No hay ninguna caja ahí que interese No, 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 no Vale Vale Seguimos entonces Yo estoy investigando ahora todo Para tenerlo bien clarito Para saber dónde están las cosas Luz Luz, siempre luz Este mes va a venir una factura Que te cagas Esto se puede abrir Nada Peines, nada Bueno, esto no tiene ninguna Ciencia Lo mismo aquí Bueno, o sea que es este bote Nada Vale Papelera Abrimos puerta Venga No hay luz aquí Ah, sí Toallas Cosas Parias Velas Tira de la cisterna Eh Trasaduna de miel Redescubre tu pareja Tu pareja personal Espiritual y sexualmente Muy bien Eso le ha faltado a muchos La verdad Ducha Y nada Pues nada Seguiremos investigando Debería haber una forma de correr Porque es un poco lento esto a veces Pero bueno Yo sigo dejando todas las luces encendidas Uy, aquí hay una Carta Leer la carta Katie, los papás iban a preparar la habitación de invitados Para que te quedaras durante el verano Pero ahora se habéis dado con tan poco tiempo Que no han tenido tiempo de hacerlo Si quieres puedes usar mi cuarto Yo ya no lo voy a usar Vale Tienen mi cuarto lleno de cajas Por lo que sé Vale No creo que haya nada aquí interesante O sí ¿Quién sabe? Pa, pa, pa Pa, pa, pa Estanterías Lámpara que se enciende Eh ¿Qué es esto? Eh Eh Sam Me habías preguntado lo que significaban mis cintas de la J-Rot Aquí tienes una información muy particular Orientación Esto significa que el ejército piensa que se llega Que se llegara a los sitios Equipo de fusiles El ejército me ha nombrado oficialmente máquina de matar Trenamiento aventurero Bueno, esto es cosas de videojuegos se supone O algo así Sabina el libro Libro de redacción Samantha Bueno, aquí Cuenta 9 de septiembre del 94 31 de agosto Del 94 Una sombra alta en el salón de arriba Al girar la esquina no había nadie Aunque el Oscar era alto Nota No llevaba las gafas Puestas 3 de septiembre del 94 Se escucha una voz Un surrante procedente De la parte de abajo de las escaleras He dicho Hola, no he investigado Probablemente era la caldera Ay, qué miedo Que esto debe ser de aquí Me he echado leche De la caja de la nevera Estaba estropeada Yo juraría que he leído En alguna parte Que los espíritus Pueden hacer cuajar la leche La leche está comprada De ayer Muoh Además Leche fantasmal Madre mía Esto ya me está empezando a dar miedo 9 de octubre Lonnie dice que siente una presencia En el cuarto de la tele De repente empieza a sentir frío Construimos un fuerte protector Con almohadas Que es lo que descubrimos 22 de octubre Lonnie y yo usamos una tabla de Ouija Como medio de comunicación Hoy Recibimos un mensaje inquietante Desde el otro lado Oscar está aquí ¿Qué dices? 28 de octubre del 94 29 de octubre del 4M He convencido a Lonnie Para quedarnos despiertas Toda noche patrullando la zona Grabando cualquier indicio De una presencia del más allá Lonnie ha registrado muchas visiones Pero todas sin confirmar Posible ectoplasma en el áctico Probablemente por una gotera del tejado Hemos cogido una muestra Por si acaso Hemos tratado de evitarlo Pero nos hemos quedado dormidas A las 4M General de noche ha sido un éxito Uy, esto sí que da miedo Esto sí que da miedo Esto de visiones Esto de las visiones Está un poco de miedo Hay algo por aquí Mis cajas y poco más Vale Vamos a seguir Ahora con más acojones Porque ¿Qué es esa luz? Ah, es el ático Pero ¿Por qué tienen luces rojas? Por Dios Cuarto oscuro de San No entras Y la luz roja está encendida Ay, 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 ay Está encendida la luz roja Bueno, puede ser un cuarto oscuro De fotografías Ay, la tormenta Mal momento Mal momento La tormenta Siempre mal momento Una cinta Vale De caseto Por si no las conocéis Les va a saber mucho en este juego Vamos a ver ¿Qué pone? Lámpara, lámpara Bueno, esto Al principio parece Vale, vale, vale Al principio parece Una psicofonía Pero no es música Una caja y todas estas cosas Saberá el formulario Evaluación de rendimiento Richard Paternack Proviniente del Saban Supervisora Guardia Forestal Paternack Ha resultado indispensable Durante el proceso Vale, esto es una cosa de mi madre De alguien que estuvo trabajando Con ella De esos que estaban buscando personal Que leímos antes Todo tiene que encajar Espectáculo de Halloween Damas y adaptadas Son fantásticas No olvidaré Nos vemos allí Venga Que me cuenta más historias Con él No, no, no Apoichas Sonrón Son sait Que van, así Son latentes En los demás Son 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 Entre dos canciones, Lonnie leantó y dijo ¿Cómo te gustas tu primer show? Estaba tan feliz. Sentí las lloras en mi ojo. Y luego me subió y me agregó. Creo que podía ver. ¿Qué es esto? Lonnie, qué pasada. Estaba en la biblioteca. He visto algo en la esquina y de repente he encontrado un pasadizo secreto y dentro estaban las cosas repulsivas de Oscar. Dios mío, tengo que verlo. Vamos a saltarnos la sexta clase. ¿Cómo? En la biblioteca. Creo que hemos ido a ver. A la biblioteca. Yo estoy en la sala y tengo que ir a la biblioteca. Que estaba abajo. Vale, vale. Pero bueno, ahora voy. Y hay... Mira, esto. Capitán Alegra y el primer oficial. Esta es la historia de mi hermana. Lo que yo vi. Estaba contada antes. Y espera. Quiero dejar todo ya investigado. Y esto mola mucho. Máquina de coser. Dentro de poco será una reliquia. Nadie lo conocerá. Pero mola mucho. Está muy lograda, la verdad. Bueno. Como veis, todo es como una historia. Uy, aquí hay. ¿Qué es esto? Quiero leer Heavens to Betsy. ¿Podemos leerlo? Nothing can't stop me. Ta, ta, ta. Para Sam. Qué bonito. Eso mola mucho. Las cosas. Ahora ya no se lleva. Hemos perdido ese romanticismo. Bueno, vámonos. Vámonos a la biblioteca. Ah, ¿por aquí había visto esto? Sí. Había puesto la cinta. Entonces se supone que tenemos que ir a la biblioteca. Ir abajo, ¿vale? Por aquí ya hemos investigado todo. Se supone entonces... Empieza lo bueno. Y tengo que seguir buscando a ver qué es lo que pasa con... La taquilla. ¿Cómo la abro? Vamos a ver abajo. Dios, qué lentitud. La biblioteca estaba por aquí. A ver, vamos a ver. Biblioteca. Vale. Venga, la tormenta. A mí la tormenta es una cosa... Cuando estás en cosas de estas de miedo... Y la voz... Ay, que algo cruje. Y la voz y la tele... ¿Esta es la biblioteca? ¿Esta es la biblioteca? No, esto es la sala de música. Vale. Esta es la puerta que está cerrada. ¿Cuál es la biblioteca? Ah, que se ha entrado por el otro lado. Vale, vale, vale. Con la rapidez que voy, vamos. Ah, mira, aquí hay un libro. ¿Qué es esto? Agarra libro. Benjamin Almond. El señor de JFK. Bueno, las conspiranoides de estos todos. Vale. Esta es la biblioteca. Hay un pasadizo. Abrir el panel. ¡Ostras! Esto da chungo. Esto da un poco de miedo. ¿No tengo linterna ni nada? A ver. No, tengo una llave, pero linterna no. Son imágenes un poco raras. Son imágenes un poco raras. Un carcifijo. Un carcifijo. Examina el mapa. Registro de investigación en la casa de buscadores de fantasmas. Compartimentos ocultos encontrados tres. Biblioteca. Salón superior vestíbulo. Pruebas descubiertas de algo sobrenatural. A, 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 a. Dios amaba. ¡Coño! ¿Qué dice? Dios amaba tanto al mundo que se va a su propio hijo. O a su único hijo. Lo que sea. Ahí lo dejo ahí tirado. ¿Y por aquí? ¿A dónde se va? Coño. ¿Por qué se... Fue la luz? ¿Y dónde estoy ahora? Ah, la habitación de mis padres. ¡Cómo mola! ¡Cómo mola! Sí, sí. Pero no vuelvo a meterme por ahí, me parece. ¡Ostras, qué susto! La puñetera bombilla de los cojones. A ver. Vamos a ver. ¿Qué me está marcando ahí? ¿Algo? Yo estoy en la de mis padres. Espera a ver. ¿Qué me marca? ¿Estoy en ese pasillo? ¿O estoy por aquí? Esto es para el piso de abajo. Entonces, si me voy. Hay unos ruidos más extraños. No me ubico yo bien en los mapas, ¿eh? No. ¿Dónde me señala? ¿Aquí? ¿Eh? Agarra el panel suelto. ¡Uy! Tira la pa' ahí. Muy bien. ¿Qué es esto? La ouija. Te cagas. No quiero eso. Hola. ¿Quién eres, Oscar? ¿Qué es lo que deseas? Volve. Me cago en ti. No quiero saber nada. ¿Y esto? No sé qué es eso. Media combinación del casillero de Sam se ha añadido a la mochila. ¡Oh, cómo mola! ¡Oh, sí! Sí, sí, sí. Vale. Tengo que buscar otra mitad. ¿Y dónde está? La tormenta. Me cago en todo. Sí, sí que no hace nada, pero me altera. Igual abajo, en la parte de abajo, hay más. Ya estoy abajo. Así que vamos a investigar. A ver, espera. Mapa. Me muestra más cosas aquí. Ah, si voy por aquí, aquí al lado ya hay algo. A ver. Toma. Joder, a la primera. Cielo, en el límite del mundo privado. No leer. El glaciar verde, segunda parte. Sabanda Greenbier, noveno curso. Bueno, cuenta la historia de Alegra. Llegó hasta un claro alito alto. No sé qué, no sé cuánto. Bueno, la historia es la que veis. Compráis al juego y lo veis. Y aquí tenemos lo de la otra casillero. Lo del casillero. Vamos a cerrar. ¿Para qué tiene bien tamaño? Tenemos otra X allí. No sé si voy a buscarla. Vamos a buscarla otra X también. A ver qué pasa. Y ya iremos al casillero. Uy, ábrete. Uf, qué susto. ¿Qué pasa? ¿Quién está cerrando la puerta? Por Dios. A ver. Si yo he entrado por aquí, tiene que estar por aquí. ¿No? ¿Algo de esto? ¿Alguno de estos? Ajá, ajá. Tira, vaya. Damas inadaptadas. Ah, 29 de octubre. Con los invitados especiales. Maiden. Head. Stigia. Franklin. Street. Me va a leer algo. Mmm, qué bonito. Tiene que ser que bonito. i was turned toward her my eye started to adjust and then i could see she was looking at me too in the dark she smiled my heart was beating so fast i rolled over i felt so i don't know nervous after a minute she put her arm around me was so close and whispered in my ear i really No hay que ser tan sencillo las cosas, si a veces, ¿no? Qué bonito, pues en aquella época, bueno, ya está bastante más, digamos, hemos aceptado todas las cuestiones de la homosexualidad, pero en esa edad de la adolescencia es bastante complicado. Me gusta este juego en parte por eso, por la historia, porque merece la pena la novedad del juego en sí y la historia. Es más una película que un videojuego e ir descubriendo la historia de esta familia, que aunque por lo que parece es simplemente la historia de mi hermana, porque de los padres tampoco se preocupa mucho, la verdad. Cada uno debe tener su vida, por lo que veis, deben tener problemas matrimoniales y cada uno a... ¿Cómo mola eso de arriba? ¿Qué coño es ese ruido? ¡Ostras! Bueno, lo vamos a dejar aquí este segundo capítulo. Hemos descubierto ya tres pasadizos, bueno, un pasadizo secreto, tres compartimentos secretos también. Hemos, me cago en la tormenta, hemos obtenido la... Lo que supone que es la contraseña para la taquilla de Sam, y en el próximo capítulo veremos qué es lo que esconde esa taquilla. Así que no os lo perdáis, y si queréis dejar cualquier comentario, ahí lo tenéis ahí abajo, poner lo que queráis, si os va gustando la serie, si os gustaría que fuese de otra manera, leyendo todas las historias y todo lo que ocurre, aunque creo que eso mejor que... Si tenéis la oportunidad de jugar, lo juguéis porque merece la pena vivirlo más. Yo os estoy explicando un poco cómo es el hilo conductor del juego, pero no me quería parar mucho, si no se nos lleva a esto a la eternidad. Así que un saludo y nos vemos en el próximo capítulo de Gone Home. ¡Adiós!